¡Hola Lobitas! Hola Lobitas, ¿qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Shadow the Hedgehog Continuando la historia Hero de nuestro querido erizo negro favorito Y bueno, concretamente en el anterior capítulo y hablando y siendo completamente concreto En el anterior capítulo nos enfrentamos a la concreta voladora, a la concreta gigante Croqueta, croqueta gigante, croqueta voladora gigante Más concretamente hablando y siendo concretos No, ya por favor Y bueno, hoy toca dirigirnos a... ¿Cómo se llamaba el nivel? Circus Park, me parece Creo que se llama así Circus Park En la historia Hero en la cual pues tenemos que ayudar a Tails a conseguir 400 anillos Ni más ni menos, 400 anillos Madre mía, el Tails, el señor tengo vidas infinitas que se nos ha vuelto capitalista El zorrito se nos volvió capitalista Bueno, vamos al lío, a ver si conseguimos esas 400 joyas que necesita nuestro querido zorrito Y bueno, vamos allá Leña al mono, adelante Circus Park, vale, pues lo he dicho bien, Circus Park Pues nada, vamos a Circus Park y a conseguir esas 400... 400 anillos, esos 400 anillos que necesita nuestro querido Tails No sé para qué, no me acuerdo ahora mismo Pero sí me acuerdo que lo que necesita son 400 anillos Así que venga, vamos allá Venga Shadow, di tu frase de nuevo ¿Dónde está ese maldito Caos 4, Emerald? ¿No es eso... ¿Tails? ¡Mira eso! ¡Es el tema de Eggman! ¡Lo hizo de los rengos que ha tomado de todo el mundo! ¡Tengo que volver a esos rengos! ¡Un caos anillo! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Es mi día de feliz! ¡Es mi día de feliz! ¡Es mi día de feliz! ¡Bueno, a ver! Ya sabemos, 400 joyas No sé si al enfrentarme contra los robots de Eggman Vale, vale, sí, sí, sí Aumenta... Aumenta la barra Hero Ok Cuidado, 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 cuidado A ver Shadow, concéntrate Vale Necesito una nueva arma Porque a mí es que... Es que está... Las armas de mano no me... ¡Ey Shadow! ¡Mira esto! Eggman ha recolgido rengos de todo el mundo Y ha construido este parque de theme ¿Qué dices? ¿Cómo es que los dos de nosotros Lleguen todos estos rengos de vuelta? Vale O sea, que tenemos que llevarnos todos los rengos Bueno, anillos ¿Por qué qué? No sé por qué... No traducen... ¡Ay! Yo estoy de acuerdo con... Con Behind No sé por qué coño No traducen la palabra... La palabra rengos Siempre dicen rengos en vez de anillos Tanto en los subtítulos como en... A ver No, 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 no A ver ¡Ay! Que le follen a esto Lo que quiero es esta arma de juego Para ser la... Bueno Vale, voy con las bombas Y aquí... Más munición En serio ¿Por qué dicen... Tanto en las voces como en los textos En vez de anillos dicen rings? Tío, es anillos Dilo bien ¡Anillos! Y ahí no sé qué le ha pasado a... A Tails Que no hacía más que saltar Brincar Y nunca llegaba a nosotros Vale Espero que esto no vaya para largo Porque quiero... Esto hay que... Ah, vale, sí Ah, vale Ahí tenemos que disparar A todos los globos Todos los posibles Y cuantos más globos Disparemos Pues... ¡Eh! Más anillos ganamos A ver Ah, vale 37 Ok No, Eggman Tú no Eggman, lo siento Pero yo estoy con el zorrito Yo estoy... Aquí con el... ¡Hostia puta! ¡Qué susto me has dado, cabrón! A ver Cuidado Dejadme en paz Que estoy con... ¡Ah! ¡Pero, pero, pero no! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¡Uy, mierda! ¡Pero! Mierda Necesito... ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Uh! No sé cómo coño es que... ¿Otra vez? Ah, pero... Ah, vale, ahora Vale, aquí más anillos Vale, a ver Con cuidado aquí ahora Con cuidado Aquí, ahora Shadow Uf, uf Vale, 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 vale Controlado 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 Eh... Vale, más anillos Perfecto ¿Qué cojones? ¿Tío? Macho, he tenido que empezar todo de nuevo por el maldito bug, tío ¿Ese que le ha pasado ahí? A ver Con cuidado aquí ahora Vale ¿Qué he querido hacer? El light dash y se ha ido a tomar por culo Shadow Se ha ido a Shadow a tomar por culo A ver Con cuidado aquí ahora Sube Eh, eh What? Ahora Vale, a ver ¡Uh! ¡Cuántos anillos hay aquí! ¡Genial! A ver Pero con cuidado, eh Con cuidado Con cuidado viejo lesbiano A ver Aquí Eso es Vale, y ahora Ah, esto A ver Vamos a ver ¿Dónde están los globitos? Globitos Globitos Ahí están los globitos Venga Tata 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 Necesito Todos los globos posibles Si los quieres disparar Madre mía Vaya ¡Vaya puntería de mierda que he tenido, tío! ¡Vaya puntería de mierda! Pero estos globos ya no me dan nada, ¿no? No, estos no los puedo matar Y a ver, ¿de aquí puedo ir parado o algo? No, no sirve nada ¡Meh! ¡Puta mierda! Bueno, no importa Vamos a seguir A ver ¡Upa! ¡Perfecto! Vale, ahí Aquí con cuidado Vale A ver, con cuidado de que no me disparen los roboticos ¡Eco le coa! Vale Ok, un escudo de puta madre Vale, a ver Aquí, con cuidado el lightdash Con cuidado el lightdash shadow ¡Perfecto! Madre mía, madre mía ¡Qué mareo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Muy bien! A ver, aquí voy a conseguir todos estos anillos Que los quiero Vale, ya he conseguido aquí el... El caos control Pero voy a pasar de él completamente Porque no me sirve para nada Vale, a ver Ahora ¡Ah! Bueno, en realidad sí que me sirve Porque ahora soy invencible Y además ¡Uf! ¡Perdón! ¡Jeje! Caí encima de un robotico De los goons ¡Sorry! ¡A ver! ¡Ay! ¡Vale! Bueno Ya llevamos 200... Más de 230 Ahora nos queda un poquito menos de la mitad Vale, a ver, aquí con mucho cuidado ¡Eh! ¡Eh! Que he visto aquí un enemigo ¡Gracias Tails! ¡Eh! ¡Eh! Vale Por una vez Ha sido útil en algo ¡Jejeje! ¡Ay no! ¡Pobrecito mío! ¡Ah! ¿Desde aquí no llego? ¿En serio? ¡Pero dale! ¡Joder! ¡Vaya puntería de mierda que tengo! A ver ¡No! Esto otra vez ¡No! ¡No puedo volver! ¿Por dónde he venido? No No puedo ¡Mierda puta! Primero voy a intentar hacer una cosa A ver si puedo ¡Ah! ¡Perfecto! Ahora Con mucho cuidado De que ese robot No te... No te... No te... Ataque No te quite los anillos Vale, perfecto Vámonos Vale, cuidado Cuidado Que aquí hay más roboticos Vale, cuidado 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 Perfecto Que lo quiero Vale Ahora Vamos a hacer otra vez Lo de los globos A ver Si tenemos suerte En lo de los globos Globitos ¿Dónde estáis? ¿Globitos? Bueno Yo voy a irme por aquí ¡Ah! Vale Que están aquí ¡Coño de la madre! Están aquí ¡Anda la leche! O sea Tienes que ir por aquí ¡Anda que! Eh... Vale, ¿y ahora? ¡Ah! Por aquí No Eh... What the fuck Vale, lo siento mucho Pero es que si no No, no, no No llego a donde Tengo que ir Que es por aquí A ver, ¿ahora qué? Ah, vale Espera, espera A ver si puedo llegar bien A donde El aro Que no me dé el fuego 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 No me dé el fuego No me da el fuego Perfecto A ver Lo siento mucho Pero es que Tengo que conservar Mis anillos No creo que ningún Robotico Ya sea de Goon O de... O de Eggman Me los quite No señor Vale, a ver A ver si puedo llegar Hasta aquí Sí que puedo No teme Caiga Pedazo de pelotudo Cuidado 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 Aquí no sé por qué Ah, mira Genial Vale, a ver si ya los consigo Ya debería de tenerlos Por favor Dame ya todos Mis An... No, todavía no A ver Tira para allá Venga Por favor Dame ya los anillos Leches Que... Me quedan ya muy poquitos Para conseguirlos todos A ver Cuidado por aquí Cuidado por aquí Eso es Venga ¿Cuánto me quedan? Cinco Solo me quedan cinco Mira, mira, mira Aquí están Aquí están Aquí están Dame los cinco Dame los cinco Dame los cinco Y... Cuatrocientos anillos Joder, pues ha costado Ha costado Lo suyo Pero lo hemos conseguido Eso es lo importante Lo importante es conseguir La misión de la historia Hero Bueno Una D Peor es una E Así que ya está Misión Hero Con Tails Conseguido Y... A ver ¿Qué es lo que toca ahora? No sé si tocará un miniboss O algo así Ahora lo comprobaremos ¿Qué es lo que toca a un miniboss? ¿Qué es lo que toca a un miniboss? ¿Qué es lo que toca a un miniboss? Sir, we think Shadow Escaped into the forest With the Black Aliens Alert all field commanders In Sector B I'm authorizing full use Of all tactical weapons I want both Black Aliens And Shadow Stopped And buried Failure Is not an option Yes, sir It's over Shadow You'll finally be exposed And eradicated For the evil That you are Madre mía El commander Qué manía Le tiene al pobre de Shadow Es porque es negro, ¿no? Bueno, ya, por favor Vale, pues Ahora tocaría Death Ruins Sin embargo Este nivel Lo dejaremos para el próximo sábado ¿De acuerdo? Lobitas y lobitos Lo que no me acuerdo Es qué misión hay que hacer En Death Ruins Con la historia Hero No me acuerdo Me acuerdo que aparece Rush De eso sí que me acuerdo Pero de lo demás No me acuerdo No me acuerdo qué es lo que hay que hacer A ver ¿Veis? Lo sabía Deshacer los alienígenas ¡Hostias! Tenemos que acabar con todos los aliens Con todos los Black Arms Como hicimos con... Junto con Sonic En Westopolis Interesante Vale, ¿y con Black Doom ¿Qué hay que hacer? Huyo del bosque No, no, no Yo voy a ir con Rush ¿No? Porque esta es la... La misión Hero Deshacerte de todas las criaturas negras O sea, de todos los aliens De todos los Black Arms Pues a ver qué tal se nos da En el próximo capítulo Espero que bien Y espero que no haya ningún problema No, por favor Juego, compórtate Porfa, please En fin Lobitas y lobitas Dejamos aquí ya este capítulo De Shadow Death Hedgehog Y si os ha gustado Pues ya sabéis Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Recordad que podéis seguirme En Twitter, en Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo en todo momento Y también os recuerdo Que podéis dejar vuestra opinión En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo muy grande para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!